Saben que existes, solo eres la buena De extremo a extremo, el programa que llevó para quedarse En mi tiempo estabas tan bonita y tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, tan tan moca, ay, chay, que to' loco cual Muy tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí De mi té, con tu melena el brillante iluminar Al ras de tu escote, tu lunar Ay, tan tan moca, ay, chay, que to' loco cual Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo quien vas a amar Y ya son celos míos, el daño me enloquece Jamás aprendería a vivir sin ti Y lo peor es que muy tarde te comprendí, sí, sí, dile Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Ahora sí! ¡Oy, gol! ¡Diferente! Toda una vez No, lo grande Ellos Toda una vez Tendría May Series No 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 O Tendría Lori O Formen Loco Hoy muero de pensar, que no voy a ser yo a quien vas a amar Y esos de los días en daño me enloquece Avanza, prendería, vivir sin ti Y lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, dile Contigo tenía tú y lo perdí 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 Pero que miran los amigos me dicen que a mí, que los seis no me tienen a mil. Contigo tenía todo y lo perdí. Sabroso.